Después de un mes de receso vuelve el torneo femenino sus 11 a las canchas de la ciudad para jugar las semifinales donde cuatro equipos se disputan el título de este campeonato, donde se brinda un buen espectáculo con las mejores de esta disciplina deportiva en el puerto petrolero. Hicimos una parada de prácticamente un mes, inconveniente del mes de las cometas, entonces el día domingo empezamos las semifinales. Tenemos dos encuentros muy buenos, los cuatro mejores equipos del torneo, a primera hora juega Sur Sur versus Leona, a segunda hora juega Petrolera versus Femina, invitamos a la comunidad para que llegue el día domingo a ver esas grandes semifinales. Solo las mejores se disputarán esta final de un torneo que demuestra el buen fútbol femenino que tiene Barranca Bermeja. El torneo femenino hicieron aproximadamente 10 equipos donde clasificaron 8, de los 8 quedaron 4 para jugar semifinales y finales. Los ganadores se llevarán a una gran premiación donde ya está todo listo para empezar a rodar el balón. Para el campeón se va a ganar 800 mil más trofeos, el segundo puesto 500 mil más trofeos, el tercer puesto 200 mil más trofeos, el goleador y la valla 100 mil más trofeos. Cada uno de los equipos de este campeonato se preparan para llegar a la final de este torneo.